Y hacen leyes, ¿vale? Algunas de estas leyes, por ejemplo, son programas para ayudar a estas personas que tienen desigualdades, programas sociales, para ayudarles, ¿vale? Otras leyes, otras normas que ponen estos países es escuchar y no discriminar. ¿Alguien sabe decirme qué es discriminar? Es muy difícil esto, ¿eh? José. Más o menos discriminar es hacer como un feo, tratar mal a una persona porque no tenga lo mismo que tú, ¿entendéis? Pues eso no hay que hacerlo. Entonces, estos países intentan acabar con ello. Gracias. ¿Qué país sois? ¿Qué país sois, chicos? ¿Qué país eres Elsa? Nepal. Nepal. ¿Y por qué vosotros no estáis pintando en papel continuo? ¿No tenéis papel continuo? No. ¿Por qué? Somos un poco pobres. Somos un poco pobres y por eso pintáis con café, ¿no? Sí. ¿Y os gustaría pintar en... porque dentro de poco sí os va a acabar el papel. ¿Os gustaría tener papel continuo? Sí. ¿Eh? Sí. Pues igual tendríais que pedírselo a los países ricos, ¿no? Que son los que lo tienen. Sí. ¿Qué quieres? A ver, mujer. No quiero la cultura. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y ellos qué país son? Kenia. Kenia. ¿Y son pobres o ricos? Pobres. ¿Así que qué tienen que hacer? Cúrcuma. ¿Qué quieres? Cúrcuma. 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 Dice David que trueque. ¿Les vas a dar algo, Rubén? Sí. No, lo que quieras. No, no os lo va a dar. Así que os habéis quedado sin pintura. Porque se lo han quitado los ricos. ¿Qué pasa ahora? Nosotros vamos a dar algo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Ya me he dicho mi capitán de equipo. Claro, habéis quitado la pintura que tenían. Y era lo único. Ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. Pues... ¿Y qué hacen ahora si no tienen nada? Mira todo lo que tienes. Mira, nos podría instar algo para ser... Kenia, os pide algo. Ya. ¿Qué hacemos, Estados Unidos? Eh... Pues... 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 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Estados Unidos? Podéis coger esto. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Les podéis compartir. ¿Podéis coger un poco de todo? Comparten con vosotros, chicos. Muy bien, Estados Unidos. Muy bien. ¿Y pueden pintar aquí con vosotros o en su parte? Ah, pues mira, podéis pintar o ahí o aquí. Y vosotros también, ¿no? Podéis pintar donde queréis. Son ricos, pero dejáis a los demás, ¿no? España os da café y vosotros les vais a dar cúrcuma, que era de la pequeña. Marcos, Rubén, habéis obtenido café de España, ¿no? Espera un momento. Bueno, Rubén, habéis obtenido café de España y vosotros les habéis dado cúrcuma. ¿Pero la cúrcuma era vuestra? No. Habéis hecho un truque con algo que no era vuestro, ¿no? De un país pobre. ¿Y a ti eso te parece bien? Vete con la mano en el lado. ¿Qué haces, Rubén? La madre de la madre y yo por el mar. ¿Qué haces, Rubén? El cangán de España. ¿Qué haces, Rubén? ¿Pero ese amarillo está en plenas condiciones? ¿Está bien? ¿Es amarillo amarillo o tiene otros colores? ¿Le vais a aceptar así? Igual sí, ¿no? Igual tienen que aceptarle que Estados Unidos es más rico, ¿eh? Vale, pues nada. Gracias. Gracias por ver el video.